Hola, 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 queridos amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos, bienvenidos, estamos aquí en el Rincón del Tango en Toronto que estamos difundiendo por Frecuencia 5 desde acá de Toronto para todo el mundo. Así que bienvenidos, ¿cómo están? Espero que bien, amigos, espero que bien. Este es el rinconcito que tenemos para hablar un poquito de tango, para conocer un poquito más a nuestros artistas, a nuestros cantantes, a nuestros letristas, a nuestros músicos, solistas, femeninos, masculinos. Así que, bueno, son todos artistas maravillosos. Este género del tango que cada vez se conoce más a través del mundo. Este género tan apasionante. Así que, bienvenidos, les doy la bienvenida. Mi nombre es Héctor Rubén, soy el amigo de siempre. Y, bueno, vamos a pasar un momento muy importante. Hoy día tenemos, vamos a hablar de dos escritores, de dos letristas y de dos músicos también. Así que, son padre e hijo. Va a ser muy lindo que conozcamos. En la historia del tango se dieron dos o tres, un poquito más, algunas oportunidades de que se dieran de esta manera, ¿no? Que el padre entusiasmara al que, o sea, o que los hijos se vean reflejados en lo que el padre hacía y que se entusiasmaran para seguir su mismo camino. Bueno, hoy vamos a conocer a dos grandes amigos. Y me voy a poner mi ayudante para poder comenzar el programa. Vamos a hablar hoy día de José González Castillo. Y vamos a decir que José González Castillo nació el 25 de enero de 1885, fíjense. En Rosario, en la provincia de Santa Fe, de allá de Argentina. Fue un conocido, conocido, pero muy, muy conocido dramaturgo de aquella época. Fue también director de teatro, fue libretista de cine y letrista de tango argentino. Y también el hombre fue periodista. Mucho, mucho, mucho lo que abarcaba a este hombre. Que son casi todos temas relacionados, ¿no? Relacionados, el cine con el teatro. El ambiente que en ese momento se daba allá en Buenos Aires, que permitía escribir letras de tango. Hacía que todos se pudieran abarcar todos estos géneros, todos estos diferentes trabajos, ¿no? Como de periodista, como de director de teatro, libretista de cine y todas esas cosas, ¿no? De dramaturgo, fíjense. Escribió varios libros muy importantes, este amigo, ¿eh? Bueno, vamos a decir que su padre era Manuel González. Manuel González, un gallego que trabajó en corrientes como cazador y vendedor de cueros. Y su madre era de apellido Castilla. Ella sí era argentina. José González Castillo fue criado desde los nueve años en Orán, provincia de Salta. Ahora, vamos a empezar a conocerlo con lo que él escribía, ¿eh? Con algunos tangos de los que él escribía. Y vamos a invitar a Julio Sosa que nos cante el tango Silbando, que fue escrito por José González Castillo y que fue musicalizado por el hijo, porque el hijo le musicalizó varios de los temas que el papá escribía. Entonces, de la letra de José González Castillo y de la música de Cátulo Castillo, vamos a escuchar a Julio Sosa cantando el tango Silbando. ¡Gracias! Una calle en barracas al sur, una noche de verano, donde el cielo es más azul y es más dulzo en el canto del barco italiano. Con su luz mortecina, un farol en las sombras parpadea, y en un saguano se ve a un galán hablando con su amor. Y desde el fondo del dos, quimiendo el ánguido lamento, el ecotrán y el acento de un monótono acordeo, y al son que el puente resonca, y en la noche se prolonga, el alma de la milonga va diciendo su emoción. ¡Qué voz maravillosa, eh! Julio Sosa, cantante uruguayo. Maravillosa voz. Le decían el varón del tango, a Julio Sosa, con esa voz gruesa, con esa voz potente. Bueno, vamos a continuar hablando un poquito más de José González Castillo. Les había comentado que su padre era gallego y que trabajó en corrientes como cazador y vendedor de cueros y que su madre era argentina y que se llamaba, de apellido Castilla, ¿verdad? Castillo. Y que él fue criado desde los nueve años en Orán. Orán es un departamento de la provincia de Salta y fue criado por un sacerdote. La idea era que, la idea del sacerdote y de la familia, era que él siguiera la carrera eclesiástica, pero luego se apartó de la fe religiosa y adaptó el ideario anarquista. Fíjense qué diferencia. Ejerció diversos oficios y fue reportero de un diario rosarino. A los 20 años ya estaba en Buenos Aires y se ganaba la vida como peluquero en el barrio de Boedo, en Buenos Aires. El primer tango de José González Castillo fue ¿Qué has hecho de mi cariño? La música fue de Juan Maglio y el primero que lo grabó fue Carlos Gardel, en 1918. Vamos a escuchar a Carlos Gardel. Carlos Gardel le grabó todos los temas que creó, digamos, este gran letrista José González Castillo. Pero ahora lo vamos a escuchar a Carlos Gardel, que como le decía, grabó el primer tema que se llamaba ¿Qué has hecho de mi cariño? Ahora lo vamos a escuchar a Carlos Gardel en el tango Juguete de Placer, que fue también escrito por José González Castillo y musicalizado por su hijo, Cátulo Castillo. Entonces, en la voz de Carlos Gardel, Juguete de Placer. Las llamaban muñequitas ¿Qué has hecho de mi cariño? Porque en sus ojos de cielo y en el oro de él su pelo en nada había de mujer y porque en toda su lista un personita pispireta pobrecita, tan frágil y coqueta era una muñequita, juguete de placer linda muñequita de sierra la tira parada, la de vidriera nunca sospechó que la vida su juego de placer también olvida y se vistió de esperanza y se lanzó al torbellino tal vez confiado al destino de su interior de acerri pero llegó la hora que de jugar cansaba muñeca abandonada la dejó en la iluminación y como un pobre joquete roto la de su pecho esa guitarra de por allá en los años 20 del siglo pasado y Gardel que grababa todo a todos los letristas que él conocía le grababa todos los temas era realmente un obrero del tango Carlos Gardel entonces bueno vamos a seguir con la biografía de José González Castillo les había dicho que el primer que bueno que fue reportero de un diario por allá por Rosario que a los 20 años trabajaba como peluquero en el barrio de Boedo en Buenos Aires y que se ganaba la vida como peluquero el primer tango como les digo fue ¿Qué has hecho de mi cariño? y que fue grabado por Carlos Gardel el primero a este tango le siguieron Clarita Página de Amor Silbando que fue el primero que escuchamos con con Julio Sosa otro tango que se llamaba Sobre el Pucho y luego Acuarelita de Arrabal Aquella Cantina de la Ribera otro tango Juguete de Placer que es el que escuchamos ahora y Organito de la Tarde estos cuatro últimos fueron musicalizados por su hijo Cátulo Castillo en el año 1923 Azucena Maizani le estrena el tango Silbando que es el que escuchamos primero en el Teatro San Martín para el cine escribió los libretos de varias películas mudas como fue Nobleza Gaucha claro él fue uno de los que estuvo en el inicio de lo que es la cinematografía argentina que empezaron haciendo por supuesto películas mudas entonces él escribió los libretos de Nobleza Gaucha en 1915 resaca la escribió en 1916 Juan Sin Ropa de 1919 utilizando textos propios y del Martín Fierro de José Hernández también de Fausto en la obra de Stanislao del Campo y también de la obra Santos Vega de Rafael Obligado teniendo una extraordinaria repercusión en el público lo seguimos escuchando estamos hablando de José González Castillo estamos aquí en el programa que vos elegiste para estar hoy día el rincón del tango en Toronto por frecuencia 5 vamos a escuchar el próximo tema que se llama Milonga en Rojo no se llama Papel Picado Papel Picado que fue escrita por José González Castillo y Cátulo Castillo su hijo Papel Picado Papel Picado Pasaste en el turdión del carnaval como un detalle más de su trofeo y me arrojaste riéndote al pasar un manotón de trozos de papel nevaba estaba viejo mi cabana y yo sentí llegar al corazón como otra nieve cruel trozos de papel que fueron pedacitos de ilusión carnaval carnaval que se burla de mil volverás volverás a pasar otra vez con mi carnaval carnaval mis treinta años que son y no sé ni cantar ni un cantante un cantante que no es muy conocido que fue Osvaldo Rivo y es lo que me confundió recién que Osvaldo Rivo es un cantante que lo vamos a tener yo voy a traer un día y vamos a hablar de él todo el programa porque es un gran gran cantante y fue acompañado ahora por Ricardo Tanturi otro director de orquesta también que le debemos hemos hablado muy poquito de él pero sí hemos hablado pero también tiene un tiene un ahí en la garrería del tango tiene un lugar ganado a fuerza de trabajo bueno vamos a continuar un poquito más con la biografía entonces les estaba diciendo que había escrito para el cine mudo de la cinematografía argentina nobleza gaucha resaca juan sin ropa y bueno utilizando algunas partes del martín fierro también de fausto de la obra de stanislao del campo y también de santos vega la ola la obra de rafael obligado teniendo una extraordinaria repercusión con el público en 1938 ya con el cine sonoro escribió los libretos de la ley que olvidaron protagonizada en ese momento por libertad lamarque y en 1936 ya había adaptado la novela de eduardo gutiérrez para el cine y en la obra que se llamaba juan moreira vamos a seguir escuchando a este gran 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 letrista periodista dramaturgo y vamos a escuchar en la voz de juan carlos miranda la milonga milonga en rojo también escrita por jose gonzález castillo pero esta vez musicalizado por lucio de mare entonces en la voz de juan carlos miranda milonga en rojo sandia con arado sandia con arado jugosa para la moza enamorada bendona sandia sandia con arado sandia con arado cuando cantan las chicharras en las pardas y nacinas y se amodorran las chinas en las enteadas de enero se oye cantar al sanguero su fregón en las esquinas parece de plata vieja por lo brunida su piel como grabado así no sé llevó un barbico en la ceja y jineteando en la oreja el pajarón de un clavel sandia colada sandia colorada jugosa para la moza enamorada bendona sandia la milonga en rojo siempre están muy relacionados los temas de él se nos ha dado cuenta con el tema de los carnavales de allá de esa época este roberto maidana es otro de los cantantes juan carlos miranda también es un cantante que no es muy conocido en estos tiempos pero que trabajó muchísimo 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 vamos a ir conociendo de a poco a todos ellos entonces le estaba comentando de jose gonzález castillo que cuando se inició el cine sonoro en el año 1938 escribió los libretos de la ley que olvidaron protagonizada por libertad la marque y en 1936 ya había adaptado la novela de eduardo gutiérrez para el cine la obra se llamaba juan moreira ahora vamos a conocer algunas curiosidades de este amigo se dice que bueno era anarquista él él tenía idea anarquistas es un tipo que normalmente los que elegían ese camino en ese tiempo eran tipos que estaban disconforme con la con la forma de gobierno con las la forma de gobierno que había en ese tiempo entonces se dedicaban a hay muchos 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 en la en la historia en la línea digamos de lo que es el tango que fueron 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 comunistas digamos que se volcaron a esa a esa forma de protesta ¿no? bueno junto a Amanda Bello tuvo tres hijos uno que se llamaba Gemma Castillo Gemma Castillo quien dejó quien llegó perdón a ser una destacada bailarina del teatro Colón Carlos el segundo se llamaba Carlos Hugo Castillo esto está dentro de las curiosidades de las cosas llamativas que se pueden hablar de José González Castillo y estaba el último que se llamaba Cátulo Castillo que es el que le pone le compone se dice componer cuando se le pone la música a a un tema ¿no? el compositor y el otro es el letrista ¿sí? entonces el más chico se llamaba Cátulo Castillo pero con con la mamá de los chicos nunca se casaron porque como buenos anarquistas eran libres pensadores ¿no? en aquellos años fíjense este porque la pareja no aceptaba no no consideraba necesario el matrimonio civil él prácticamente la tuvo que raptar de la casa porque los padres de ella no lo no lo aceptaban porque sabían de la forma de pensar de él Amanda Bello su compañera falleció en 1930 y era hija de un cuidador de caballos de carrera allá en La Plata en Buenos Aires José González Castillo pretendió fíjense una de las curiosidades pretendió escribir inscribir a su hijo cátulo que es el músico el que le pone la le compone algunos temas musicalmente a él a su hijo menor cátulo en el registro civil bajo el nombre de descanso dominical así le quería poner descanso dominical González Castillo lo que por supuesto le fue negado y tuvo que anotarlo como Ovidio Cátulo Castillo vamos a escuchar ya el penúltimo tema de este amigo bueno no no siempre estamos dentro de lo que es la música las letras y la música de él vamos a escuchar ahora a Roberto Maidana Acompañado con la orquesta de otro grande que se llama Francisco Canaro en el tango ¿Qué le importa al mundo? escrito por José González Castillo y musicalizado en esta ocasión por Francisco Canaro entonces en la voz de Roberto Maidana ¿Qué le importa al mundo? ¿Qué le importa el mundo? ¿Qué le importa el mundo? mi problema si él no me resuelve mi dilema ¿Qué le importa al mundo? si se engaña mi razón metiendo el corazón engaña ¿Qué le importa el mundo? mi tristeza si se me ha subido a la cabeza ¿Qué le importa al mundo? mi sufrir siendo mi problema tan solo viví la dicha se nos tumba y el mundo sigue andando la fe se nos derrumba y el mundo sigue andando no son tan conocidos no son tan conocidos no son tan muy escuchados pero bueno ahí estamos entonces como les decía dentro de lo que son las curiosidades las cosas llamativas las ideas que tenía la gente de antes estamos hablando Cátelo Castillo nació en el año 1906 imagínense el padre le quería poner descanso dominical el nombre que le quería poner González Castillo lo que por supuesto le fue negado categóricamente y tuvo que anotarlo como Ovidio Cátelo Castillo bueno vamos a decir ya para despedir a nuestro en esta resumidísima seguramente vamos a hablar más adelante de él de nuevo resumidísima biografía de José González Castillo vamos a decir que escribió 55 obras teatrales que escribió también cinco guiones de películas que escribió muchísimos tangos muchos muchos tangos letras de tango ¿verdad? y que fue profesor ocasional de inglés en una época tuvo que tuvo que aislarse que irse a Chile y allí aprendió un poco a hablar inglés después así como ayudando a la gente lo aplicó acá en Buenos Aires ¿no? así que fue profesor de inglés también José González Castillo falleció el 22 de octubre de 1937 joven joven muy muy joven tenía 52 años y esto fue en la ciudad de Buenos Aires en Argentina lo vamos a despedir con un tango que lo va a cantar Raúl Lavier el negro Raúl Lavier que se llama Cacerón de Texas en este caso fue escrito por Cátulo Castillo el hijo y musicalizado por Sebastián no sí por Sebastián Piana así que vamos a escuchar a Raúl Lavier en el tango de Cátulo Castillo Cacerón de Texas es un vals barrio de Belgrano no Cacerón de Texas te acordás hermano de las tedias noches sobre la vereda bueno no importa mientras lo encontramos mientras lo encontramos por Raúl Lavier voy a continuar voy haciendo la introducción de lo que es Cátulo Castillo que también hemos hecho un resumen muy importante muy 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 resumida la biografía de Cátulo Castillo y vamos a decir de Cátulo Castillo el hijo de José González Castillo que su nombre era Ovidio Cátulo Castillo ese es mi pollo ese creo que es muchísimas gracias el negro Raúl Lavier Barrio de Belgrano Barrio de Belgrano Caserón de Texas ¿Te acordás? ¿Te acordás hermana de las tibias noches sobre la vereda cuando un tren cercano nos dejaba viejas raras añoranzas bajo la templanza suave del rosado? todo fue tan simple todo fue tan simple claro como el cielo bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo cuando en el pianito de la sala oscura sangraba sangraba la pura sangraba la pura ternura de un falso revivió 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 en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tus manos el faldón del abuelo vendrá llámalo 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 viviremos el cuento lejano que en aquel caserón de Belgrano venciendo al arcano nos llama mamá qué bonito la poesía la poesía de las letras de Cátulo Castillo claro estamos hablando de otra temática mucho más acá ya estamos ya Cátulo Castillo empieza a escribir después de los años 35 y se van a dar cuenta de la diferencia de los temas son mucho más conocidos mucho más difundidos incluso los tangos de Cátulo Castillo este bueno le estaba diciendo entonces que su nombre era Ovidio Cátulo Castillo que nació en Buenos Aires el 6 de agosto de 1906 que fue un destacado poeta y compositor argentino de tangos compuso y fue el autor de letras de tangos famosos como fue Organito de la Tarde este tangazo Tinta Roja que lo cantan todos Caserón Caserón de Texas que fue el vals que terminamos de escuchar María un tangazo que enseguida lo vamos a escuchar la última curda el último café claro son todos tangos tangos muy muy conocidos y muy actuales el tango La Calecita también su padre lo quería inscribir como le decía recién en el registro civil con el nombre de Descanso Dominical el nombre que el padre le quería poner Descanso Dominical lo cual no se lo permitieron y finalmente lo escribió como Ovidio Cátulo Castillo y fue con este nombre que nuestro amigo pasó a la historia se ganó ahí en la galería del tango un lugar preferencial parte de su infancia la pasó en Chile pero enseguida les cuento esto vamos a escuchar otro tango escrito por Cátulo Castillo ahora vamos a escuchar a Néstor Fabián un cantante argentino maravilloso en el tango Tinta Roja de Cátulo Castillo y escrito también por Sebastián Piana entonces en la voz de Néstor Fabián el tangazo Tinta Roja pinta roja en el gris del ayer fuego de ladrillo feliz sobre mi callejón como un cordón pintó la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un gorroche de la noche y aquel y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el talo su rubia amor lejana que mojaba como un gris donde estará donde estará mi arrabal quien se robó mi guiníez en que rincón una mía volcás como entonces tu clara alegría veredas que yo pisé malemos que ya no soy bajo tu silo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón que bonito eh Néstor Fabián un mozarrón tenía Néstor Fabián eh se acuerdan de Néstor Fabián no se lo escucha mucho era el esposo de Violeta eh de Violeta Río iba ¿se acuerdan? eh ellos eh junto también con el negro Raúl Avíe que escuchamos anterior estaban eh en aquel famoso famoso Club del Clan de allá de los años 60 y algo así que eh eh bueno eh Néstor Fabián cantorazo le estaba diciendo que tuvo que pasar eh parte de su infancia este nuestro amigo Cátulo Castillo eh en Chile donde su padre estuvo que exiliar por causa de sus ideas anarquistas y que regresó a Argentina en el año 1913 a los 17 años compone su primer tango que se llamaba Organito de la Tarde eh y este tengo que decirles también de Cátulo Castillo que paralelamente eh a su dedicación a escribir letras de tango eh practicaba boxeo él tenía esa pasión por el boxeo y llegó a ser campeón argentino de peso pluma y eh también fue preseleccionado para las olimpiadas de Amsterdam vamos a escuchar otro tanguito de Cátulo Castillo ahora en la voz de Julia Cenco el tango se llama El Último Café fue escrito por Cátulo Castillo y musicalizado por Héctor de Tampone entonces en la voz de Julia Cenco El Último Café Cátulo Castillo le estaba diciendo que eh eh su primer su primer tango fue eh organito de la tarde y que paralelamente él estaba boxeando en 1926 nuestro queridísimo amigo eh Cátulo Castillo viaja por primera vez a Europa donde luego eh va a dirigir su propia orquesta eh durante la década del 30 obtiene ¿estamos? sí ahí estamos bueno precioso Julia Cenco El Último Café Llega tu recuerdo en Torbellino vuelve en el otoño atardecer miro la garúa y mientras miro gira la cuchara de café de café del último café del último café que tus labios con frío pidieron pidieron esa vez con la voz de un suspiro de un suspiro dijiste en un adiós de azúcar y de hiel lo mismo que el café que el amor que el olvido el vértigo el vértigo final de un rencor sin por qué y allí y allí con tu impiedad me vi morir de pie me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para que llovía y te ofrecí el último café la expresión de julia 5 que bonito bueno este le estaba comentando ya porque ya empieza a corrernos el tiempo y todavía nos quedan algunos temitas que no me quiero llevar de vuelta le estaba diciendo que 1926 viaja por primera vez a europa donde va a dirigir su propia orquesta durante la década del 30 obtiene una cátedra en el conservatorio municipal Manuel de Falla hacia 1950 llega a ser el director de dicho conservatorio cargo con el que se jubiló durante los años 40 y 50 cuando el tango estaba en su apogeo Cátulo Castillo se consagra a la poesía y escribe con los compositores más destacados como ser uno uno fue Mariano Mores con él escribió El patio de la Morocha con Pontier escribió Anoche con Osvaldo Pugliese escribió El tango Una vez con Sebastán Piana escribió Tinta Roja y Caserón de Texas y con su gran colaborador desde 1945 Aníbal Troilo escribió María que es el tango que vamos a escuchar ahora el tango María también escribió con Troilo La Última Curda y el tango Una Canción vamos a escuchar el tango María en la voz de Roberto el polaco Goyeneche escrito por Cátulo Castillo y musicalizado por Aníbal el pichuco Troilo Roberto Goyeneche María ¿Acaso te llamaras solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción sólo sé que una noche fuiste hondamente mía sobre un paisaje triste desmasado de amor un otoño te trajo mojando de agonía tu sombrerito pobre y el tapado marrón si eras como la calle de la melancolía que llovía que llovía sobre mi corazón María en las sombras de mi pieza es tu paso el que regresa María y es tu voz pequeña y triste la del día que dijiste ya no hay nada entre los dedos de María la paz mía la lejana si volviera otra mañana por las calles del adiós hablaba 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 el pichuco el el polaco hablaba los tangos no los cantaba un particular un particular estilo muy muy expresivo este Roberto el polaco Goyeneche más en este tango María tan 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 reconocido este tango entonces les estaba comentando de que había había trabajado con los más destacados compositores con Mariano Mores con Pontier con Osvaldo Pugliese con Sebastián Piana y con el último colaborador con el que más trabajó fue con Aníbal Troilo que fue quien le compuso quien le puso la música a este tema María también la última curda y también al tango una canción fue periodista de diversas revistas publicó el libro danzas argentinas de 1953 el hombre era era realmente era un estudioso era en realidad muy muy preparado le puso música a varias películas escribió el zainete lírico el patio de la morocha con música de Aníbal Troilo también y fue secretario y presidente de Sadaic fue primero secretario y después llegó a ser presidente de Sadaic el el sindicato que tienen los artistas argentinos en 1953 también fue designado presidente de la Comisión Nacional de Cultura de la Nación y en 1955 la dictadura autodenominada Revolución Libertadora Argentina a esto lo vamos a dejar un poquito para atrás enseguida se los cuento ahora vamos a escuchar a otro cantante que no es muy 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 conocido pero que es un excelentísimo cantante Pablo Moreno en el tango anoche de Cátulo Castillo y de Armando Pontier entonces en la voz de Pablo Moreno de Cátulo Castillo anoche el tango anoche en la voz de Pablo Moreno en la voz de Pablo Moreno de Cátulo Castillo en la voz de Pablo Moreno ¡Gracias! Anoche, mi amor, anoche te vi pasar sin dolor Con otro querer y ser feliz Tras ese escaparate de cristal dorada de metal y rugia Tu coche que cruzó me salpicó su noche de panja y lluvia Anoche, mi amor, anoche te vi que es pálida tener tu temar vil Por más que esté a tu pie la vida vil Envuelto en su visor me presintió Temblando de ansiedad tu corazón Yo estaba en el cordón Desesperado, nublada la razón Desilachado, qué pálida tener Qué bonito, ¿eh? Desesperado, nublada la razón Era un tango no muy conocido, tampoco el cantante Pero es importante que los escuchemos Porque todos ellos han dejado en la historia del tango Han dejado algo de ellos, ¿verdad? Entonces les estaba diciendo Ya estamos prácticamente al terminar el programa Porque ya el tiempo nos está corriendo Nos empezó a correr hace rato Y bueno, ya estamos prácticamente por terminar el programa Yo espero que la estén pasando bien Espero que les haya servido esta horita Por lo menos para olvidarse un poquito de lo que nos está sucediendo A todo el mundo en este tema de la pandemia Quiero felicitar a Leonardo Uno de los amigos que siempre nos manda saluditos Porque me he enterado de que lo vacunaron esta mañana Así que felicitaciones, es un verdadero placer saludarte Y desearte, felicitarte por esta bendición Porque la verdad es una bendición el poder estar vacunado Bueno, chicos, 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 chicos Les comentaba entonces que en 1953 También fue decidido presidente de la Comisión Nacional de Cultura de la Nación En 1955, la dictadura autodenominada Revolución Libertadora Argentina Lo despoja cuando sacaron a Perón, ¿verdad? La primera vez Lo despoja de todo lo que había conseguido Su esposa, que se llamaba Amanda Pelufo Se refiere en estos términos a aquella época Y nos dice Lo teníamos todo Y de pronto En 1955 nos quedamos sin nada Ya no pudo hacer cátedras Ni lo dejaron continuar dirigiendo a Sadaik Ni estar en cultura tampoco Ni siquiera podía cobrar su derecho de autor Porque intervinieron a Sadaik Se prohibió difundir sus temas por la radio No le perdonaron nada Para empezar Era imposible para ellos que un tanguero Estuviera en cultura Después de haber sido el primero En llevar al tango al Teatro Colón Vendimos todo Vendimos todo Dice la mujer Vendimos todo Y nos recluimos Y nos recluimos Cátulo escribía tangos Mientras tanto Pintaba al estilo Quinquela En las paredes En las paredes Y sobre todo Descubrió su amor por los animales Ahora les cuento esta partecita Que es muy interesante Muy interesante de conocer A Cátulo Castillo Vamos a escuchar otro tema de él Que se llama La Calecita En la voz de Jorge Valdés Fue musicalizado por Mariano Mores Entonces vamos a escuchar En la voz de Jorge Valdés El tema escrito por Cátulo Castillo Musicalizado por Mariano Mores Llamado La Calecita Y ya terminamos el programa Prácticamente Cátulo Castillo ¡Gracias! 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 Continuamos, continuamos. En realidad, la introducción larguísima y no ha terminado nunca. Bueno, la calecita, tangazo. Bueno, vamos a terminar con la biografía y ya vamos a escuchar el último tramito del último tema que tenemos para ustedes. Y les estaba comentando de lo que la mujer estaba, la esposa de Cátulo Castillo, de lo que habían sufrido. Después de haber sido el primero en llevar el tango al Teatro Colón, vendimos todos y nos recluimos. Entonces, Cátulo Castillo dice que seguía escribiendo tangos. Pintaba al estilo Quinquela. ¿Se acuerdan? Quinquela es el que pintaba los frentes de las casas de allá del barrio La Boca. Y sobre todo descubrió su amor por los animales. Llegamos a tener, fíjense qué llamativo, 95 perros. Un extremo. Llegamos a tener también 19 gatos y dos corderitos. A los cuales Cátulo les puso Juan y al otro Domingo, por Juan Domingo, por Juan Domingo Perón. Lo habían puesto en una lista negra junto con Hugo del Carril, Melio Omar, Héctor Mauré, Anita Palmeiro. Bueno, también estuvieron ahí varios, varios, varios de los muy conocidos, muchos abandonados del país, la mayoría, pero ellos se quedaron. La tita Merelo también estuvo en esa lista negra. Sin embargo, en 1974 fue designado a la Vuelta de Perón, fue designado Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, nos estamos despidiendo. Vamos a decir que Cátulo Castillo falleció el 19 de octubre de 1975. Y lo vamos a despedir con música. Adán Falcón nos va a dejar el tango La Envidia de José González Castillo, musicalizado también por Francisco Canaro. Les estoy diciendo muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que hayan disfrutado del programa. Y entonces vamos a escuchar en la voz de Adán Falcón La Envidia. Tandañina de Envidia 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 siente el que sufre Envidia siente el que espera Viendo que la vida entera No es más que desilusión Envidia 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 siente el cobarde Envidia siente el que muere, el que mata y el que llere porque no tendrá perdón Envidia 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 amarga y traidora Envidia que grita y llora Envidia 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 5 FM de acá de Toronto para todo el mundo muchísimas gracias por habernos acompañado vamos a vernos el próximo miércoles en el Rincón del Tango en Toronto gracias, gracias gracias, gracias por estar ahí, acompañándonos ustedes son los que le dan vida a programa muchísimas gracias en Rincón del Tango en Toronto Héctor Rubén, tu amigo de siempre